¿Qué dice? ¿Qué pasó, señor? Pues es que introduje la clave incorrecta demasiadas veces y se bloqueó. ¿Tu mamá no puede pagar? Por desgracia, así es. ¿No recuerdas tu información de iCloud? Creo que tengo que ir a Apple. Lo siento, amigo. Muéstrame tu teléfono. ¿Lo desbloqueaste? Entonces, todos saben qué es tu teléfono. ¿Tu papá lo recordó? Restableció la clave de Apple, la introduje y comenzó a andar. ¿Sí? Me da gusto por ti. ¿Y qué querían? Mi firma en su brazo. Por Dios, ahora eres famoso, ¿eh? Oh, genial. ¿Te gusta esta funda? Sí, me encanta la funda. Se ve asombrosa. Y le queda bien a mi teléfono. Sí. También te daré un protector de pantalla. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Estos son mis regalos para ti. Muchísimas gracias. Porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. No hay problema. Se ve hermoso y protegido. Muchísimas gracias. De nada.